Vamos a llamar primero, a llamarnos porque están todos acá Vamos a entregar el premio primero A la mención infantil Que se va a llevar merchandising, cortesía de Fancon Y dos entradas para Fantasticón Y a ver, ¿quién es? ¿Omona? ¿Quiere decir usted quién es? El premio es para Dobby Adelante, Dobby Dobby, 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 Dobby El premio, fuerte aplauso para Dobby El premio es para Dobby, 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 Dobby el tercer puesto entonces vamos a hacer tercer, segundo y el ganador el tercer puesto el tercer puesto es para Rowena Rowena se lleva a un diccionario de Kel Ediciones y entradas y merchandising para Fantástico fuerte aplauso para Rowena para las fotos el segundo premio es Harry Potter y la piedra filosofal en inglés cortesía de Star y Libros y merchandising y entradas de Fantástico el ganador del segundo puesto es el segundo puesto es para Albus Dumbledore y el último, el último premio es para el primer puesto, el gran ganador de este concurso de cosplay que se va a llevar un Harry Potter and the Deathly Hallows cortesía de Kel y un Harry Potter y la Cámara Secreta cortesía de Starry aparte de merchandising y entradas a Fantástico cortesía de Falcon el ganador entonces es antes que nada queremos decir que todos estuvieron muy bien y que sigan participando por supuesto con las mismas ganas y el ganador es Horas un fuerte aplauso para Horas y para todos los participantes a ver si pasan los cuatro ganadores a la para la foto ¡Suscríbete al canal!